¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. ¡Muy buenas chavales! ¡Muy buenas chavales! Control J con comando J para duplicar la capa. Muy sencillo. Y ahora lo que hacemos, fijaros, si yo tuviese que seleccionar todas las cosas, todos los objetos que hay en esta imagen, tendría que ir uno por uno. O bien utilizando alguna herramienta de selección o directamente pues con la varita mágica, con la herramienta de seleccionar objetos, etc. O incluso darle a seleccionar sujeto en el caso de que quiera seleccionar la persona. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera seleccionar de forma automática todos los objetos que puedan haber en esta foto para poder modificarlos? Eso sería absolutamente brutal. Y esto tiene más uso, no solamente este, pero eso ya lo veremos en otro vídeo, que también es alucinante. Pero vamos a ver cómo hacerlo, fijaros. Lo que voy a hacer es directamente venirme aquí a donde está la capa y dentro de capa vamos a pinchar aquí donde pone enmascarar todos los objetos. Pinchamos en enmascarar todos los objetos. Photoshop se lo tiene que pensar un poquito porque está interpretando todos los objetos que hay en nuestra imagen, en nuestra fotografía. Y lo que va a hacer es crear un grupo con una máscara de capa por cada uno de ellos ya seleccionado. Esto es absolutamente brutal. Fijaros, aquí yo tengo cinco grupos con cinco máscaras de capa y cada uno pertenece a una parte de la fotografía. Bien, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, fijaros, con la tecla Alt yo puedo hacer un clic en la máscara de capa y de esa forma ver lo que está enmascarado. En este caso, fijaros que es la modelo. Si yo hago, por ejemplo, clic aquí, fijaros que es justamente el lado opuesto a la modelo. Aquí, de hecho, tenemos dos capas, que estas son dos, que son absolutamente iguales. No sé por qué me ha dado dos que son absolutamente iguales, pero ya veremos el por qué. Esto, por ejemplo, es todo lo contrario, o sea, es lo que es el cielo. Y aquí, por ejemplo, en esta, tenemos esta parte de aquí. Es que es alucinante, es el mar. Entonces, si yo quiero trabajar todo esto por separado, ¿cómo lo haría? Pues fijaros, de esta forma muy sencilla. Si yo sé que esta capa, por ejemplo, es la del mar, ya sabemos que, acordaros, por si no lo sabéis, que lo que está en blanco es lo que vamos a modificar, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera modificar, por ejemplo, el mar, yo me vengo a este grupo que tengo aquí. Le podemos cambiar el nombre, ponerle el nombre correspondiente, en este caso sería el mar. Y, por ejemplo, vamos a crear una capa de ajuste de curvas. Y esta capa de ajuste de curvas directamente la metemos dentro de este grupo. Con lo cual, si yo cierro el grupo, la capa de ajuste de curvas está dentro del grupo. Pero, ¿y si yo modifico esto, qué cambiará? Ahora, fijaros, solo el mar, únicamente el mar. Esto es absolutamente brutal. Entonces, aquí, fijaros, ¿qué le voy a hacer yo? Pues le voy a dar un poquito de contraste. Lo voy a bajar un poquito, por aquí está, perfectamente, ¿vale? Y ahora me vengo a esta de aquí arriba, que creo que es el cielo. Acordaros que lo que está en blanco es lo que se va a modificar. Y con la tecla Alt, si hacemos un clic, vemos que es lo que se va a modificar. Con lo cual, creo que es el cielo. Así que voy a seleccionar esta y voy a crearme una capa de ajuste de curvas. Y aquí voy a modificar también esto. Y fijaros, efectivamente, es el cielo. Y al cielo le digo, oye, pues vamos a coger un tonito, pues vamos a darte un poquito más de contraste para que sea un poquito más dramático. Voy a seleccionar esta carpeta y voy a hacer un clic aquí y vamos a ponerle unas capas de ajuste de curvas. ¿Y esto qué es? Fijaros, esta es la parte de la arena y la piedra. Entonces, en esta parte decimos, vale, pues ¿qué quiero hacer yo aquí? ¿Quiero dar oscuridad? No, todo lo contrario. Quiero aclararlo un poquito, quiero sobresponer un poquito. Fijaros, por aquí, por ejemplo, está perfectamente correcto. O sea, fijaros qué diferencia, qué cambio. O sea, es absolutamente brutal. Esta, como digo, yo creo que está duplicada, esta de aquí. Así que con lo cual me la voy a eliminar porque es doble. Yo creo que es la misma piedra que simplemente se ha duplicado, se la ha ido a Photoshop y la ha hecho doble. Y esta finalmente es la modelo. Así que a la modelo también le vamos a crear una capa de ajuste de curvas dentro de este grupo. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues le vamos a dar luz a la propia modelo. Fijaros. Aquí, por ejemplo, incluso yo puedo venirme aquí, bueno, pues con esta manita, por ejemplo, y decir, oye, pues a esto, a esta zona voy a pinchar aquí y a esto quiero que me lo levantes. Entonces, un poquito, perfecto, por ahí está, correctamente. Y tal vez, pues esta parte de aquí, pues quiero que le demos un poquito más de contraste. Perfecto. Y por aquí le damos un poquito de contraste para que no pierda ese puntito de contraste. De hecho, lo voy a levantar un poquito, ahí está. Y aquí tenemos este pequeño ajuste en la modelo. Si miramos todo el conjunto completo de todo lo que tenemos, fijaros, esta era la fotografía original y esto es lo que tenemos ahora después de haber hecho este espectacular ajuste, pero enmascarando de forma automática todos los objetos que tiene la fotografía. Esto es alucinante. Por supuesto, dejadme en los comentarios qué os parece esto. Si aquí hubieran, por ejemplo, dos personas, algún animal, cualquier otro tipo de objeto, también se enmascararía todo de forma automática. O sea, esto es brutal. Pero es que lo mejor de todo es que, por supuesto, que vamos a poder también trabajar el color. Para la modelo podemos crear una capa de ajuste de curvas y tocar los colores de la propia modelo. Fijaros, para adaptarlos incluso un poquito más al propio entorno. O sea, es absolutamente brutal. Me meto aquí dentro del azul y fijaros, aquí, por ejemplo, damos un tonito diferente a la modelo. Que aquí, pues insisto, que puede gustar más o menos, pero simplemente estamos variándolo absolutamente todo. Igual que, por ejemplo, pues esta piedra que tenemos aquí, que creo que era esta, si no me equivoco, correcto, pues esta, hacemos una capa de ajuste de curvas también. Y aquí, dentro de esta capa de ajuste de curvas, tocamos el color de la piedra. Y fijaros, aquí la podemos poner, pues, un poco más rojiza por una parte. O sea, podemos ir jugando, combinando colores, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, vale, me gusta cómo queda por aquí. Vamos a añadirle este pequeño tono. Y el azul, vamos a ponerle, pues, un poquito de tono azul. Y aquí, pues, en las sombras, un poco más de amarillo. Y esto, lo mismo. O sea, puede gustar más o menos. Es un pequeño reajuste. Pero queda también espectacular. Si vemos la original y la comparamos con esto, pues aquí tenemos un ajuste totalmente diferente. Y hemos hecho todo esto de forma semi-automática, como digo, porque lo que son los objetos, no hemos tenido que ir uno por uno seleccionándolos, sino que ha sido prácticamente automático. Y luego ya el trabajo que nosotros queramos hacerle a cada uno. Pero, aparte de eso, si quisiéramos también modificar, como yo tengo aquí mi máscara de capa, con el propio pincel, por ejemplo, si yo cojo un pincel, yo puedo modificar cualquier parte. Vamos a suponer que este piquito yo no quiero que esté. Pues simplemente lo que hago es que con el color frontal negro elimino este pico. O sea, lo voy eliminando. Aquí tengo la opacidad 12, o sea, y lo eliminamos. Y de esa forma hemos hecho que no afecte a este piquito, que creo que era este. Y de esa forma podemos ir modificándolo todo mucho más y adaptándolo absolutamente a todo lo que nosotros queramos y necesitemos. Oye, pues dale un super like si te ha gustado, por supuesto, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito para que puedas seguir viendo y podamos seguir compartiendo todo este contenido de forma gratuita, como siempre. Y acuérdate que te dejo en la descripción del vídeo el enlace directo, aparte de a todos mis cursos, por supuesto, a la presentación del nuevo máster de edición digital con Photoshop más inteligencia artificial. Si te gusta todo esto, imagina todo lo que puedes aprender con ese máster que es absolutamente brutal. Chicos y chicas, un abrazo, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.